Y es lo que se viene entre Infamous Felipe contra Infamous Lagunas Parte de la pelea, esta pelea es bastante lenta ya que la sufre mucho Ryu contra Nash Nash es un personaje que se ocupa normalmente... ¿El cambio que fue? ¿Quién cambió? Lagunas ¿Lagunas cambió a quién por Nash? Sí ¿Y eso por qué? Porque con Nash es más fácil jugar la Ryu Ajá Vamos a ver cómo anda el nivel de Zunash Felipe es el que empieza con el daño, ahora lo manda a la esquina corriéndolo con ese dash Cuidado con ese counter-fit setup que tenía ahí Felipe y eso le va a doler porque el package queda bastante vendido Y cuidado con Felipe que se mete ahí, uy el setup perfecto de Laguna Tiene una barra para tener el IEX en caso de cualquier cosa Y es Felipe que activa, ahora ahí lo va a conectar, casi llena la barra tercera para el super pero no lo logra Ajá Eso, esa es la barra que tiene que utilizar Nash correctamente porque quita mucho y solo queda un agarre para finiquitar y se encuentra 1-0 horas en ventaja en este primer round Lagunas Buen backup para abrir porque eso te la deja con el Hadouken, en el caso de que lo ejecute inmediatamente Felipe Al tiro Inmediatamente lo mismo que hace contra Chip Recordemos que el Sounding Game de Ryu se puede castigar mucho con el D-Skill de Nash Si De que absorbe Fireballs Y le llena la barra del D-Trigger y la barra de IEX Upa, cuidado, eso va a doler Bueno, el Setup de Felipe y la P, la primera P, la primera P de la noche multato la tiene Felipe porque se quiere ir con todo a la final Agarra ya un Hadouken Si Empieza a golpear ahí Infamous Lagunas Empatada aquí en vivo Perfecto Perfecto, el uppercat ahí de Felipe Uy Y lo que te decía anteriormente Si con Nash entras en combinación Tienes que cancelar la crítica de ganar porque Es solo extensión de daño de la barra IEX Cuidado, uy que bueno el Setup de IEX Perfecto Upa Ojo que Felipe se encuentra cerca de las 3 barras también nuevamente Y tiene el V-Trigger más lleno que nunca UUUUUUUU Ay, ay, ay Aduken Es pareja más o menos las cosas Felipe, mucho cuidado ese counter hit que le da el Setup Nooo, que buena la lectura de Laguna, papu Muy buena la lectura, muy bien jugado el matchup Yo le tenía menos fe a las de Laguna la verdad Upa Muy deep, muy seguro Felipe en las subreacciones Lo va a pensar dos veces antes de hacer el Sonic Scythe, ese Nash Recordemos que Tatsumaki no pega Crossup ya en esta versión del juego Upa Opa Crash counter sweep Epa No se va para ningún lado, le hace nuevamente la axe kick Y lo quiere setear Para esos frame taps hermosos de Ryu que no jaden tan bien a todos Uy, cuidado Se había parado con algo Felipe ahí Si, yo pensé que quería parar con Shoryuk en Karadima Pero al final se para con un jump Y le llega a un 4 hit Karadima May anterior por parte de la guarda Uy, falla el anterior lamentablemente Felipe, se va de 4 hits Muy parejo Quiso hacer un Setup Laguna Cuidado que bueno el Tatsumaki de Felipe ahí para quedar a distancia Pero no ser castigado por el Sonic Boom Cuidado que esta una barra Felipe, una barra no se para Que bueno lo que hace ahí Laguna para salir de la posición Podría que hacerlo ahí Felipe en el super pero no lo hace Gustavo A comer A comer A comer A comer Menos mal dice Felipe Menos mal le grita a la pantalla Dos barras para ambos y fracción Empieza la pelea muy deep el antiaéreo Y Felipe tomando la distancia Queriendo hacerse de ventaja Con el Spacing Ya recordemos que ambos jugadores Van a tender a utilizar su Critical Art de manera muy rápida Y esta nueva meta de la autocorrección Upa y ahí esta counter hit y no lo perdona Inmediatamente Crouching medio y Critical Art Ah, au, au Como quita tío, pero como quita Uno Uno, uno Ah no Laguna probablemente va a ser el cambio de personaje ¿A quién? El super clásico de Ken contra Ryu, muchachas Lo compati La interrumpiendo a Tinder, sí Ojo Última pelea definitoria en este Losers Bracket Final de Losers entre Felipe Para ver Ken se va Contra el ganador De la parte cómoda de la carrera del Win Inside Y entra Pero con todas Lagunas Interesante el cambio Porque Ken es un playstyle muy distinto al de Nash Y si bien es más fácil para Nash la pelea Lagunas tiene un Ken de temer Ya lo hemos visto Si no, no estaría en esta instancia Ahí está el setup Tarjetita para ti Papu Y Felipe que activa después de ese jab Qué buena la activación No te creo Yo pensé que va por el antiaéreo Ahí Shoryuken desde el alma Ay, yo también tengo alma Tengo que agradecerte Papu Activación de Ryu Todavía activa Uuuu Eso le va a costar el round Sí Se toma la cabeza Felipe Se toma la cabeza Esperemos que le dé el temple para poder remontar Que no craquee Tiene dos barras Uy, qué bueno lo de Lagunas No tenía pero... Me cambia los... Uy Uy, ese era setup de Felipe Pero le termina costando en contra Cuidado, cuidado ¡Ah, qué buena lectura! ¡Ah! 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 Ese es el engaño Por medio le sale en el día Pero es perfecto Es perfecto Yo lo encuentro una lectura maravillosa Harto daño por parte de Laguna Safe Jump Sí ¡Uy! Otra activación del jab de Felipe ¡Qué bueno! Lo termina con el Churiken fuerte ¡Uy! No lo logra castigar Cuidado que salta Laguna Cuidado que salta Cuidado que salta ¡Apera a la que salte! ¡Apera a la que salte! ¡Papu! Ahí está ese... ¡Match point! ¡Match point! ¡Match point! Y se nos va a la final El Ryu o el Ken de Lagunas Cuidado que le das nuevamente para iniciar la pelea Le da un par de consejos Ahí lo manda a la esquina Y cuidado Ahí está cuando está corriendo Tiene que castigarlo Felipe Y es lo que hace con ese counter Tradean en el aire Pero es el first ¡Uy! Esa cajita Papu Que le pega con el cinturón hacia atrás Sí, Oriu Ken de por parte de Lagunas Ahí muy bien Ya tratando de no perdonar cada salto Uy, uy Eso que hace Tenga mucho cuidado Felipe ahí con los botones Enventaja Lagunas En este match point Y tiene las tres barras Felipe Pero está bajo mucha presión Y se nos va a llegar Lagunas Qué peligroso que es Qué peligroso que es Y se pone de pie Felipe